Hola a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden y vamos por la noche, estamos en el live stream, estamos en Twitch y todas esas cosas y estamos a día 30 de abril y en el juego estamos a 20 de abril, así que estamos yendo más lentos que en el juego, lo cual siempre es bueno o sea que maravilloso, lo único que ahora intentaré, como ya pasamos la fortaleza de Yukiko que fue bastante una locura nunca me lo había pasado con tan poco nivel y definitivamente tan poco, tengo nivel 11 lo cual es re ridículo, mínimo nivel 15 de hecho Yukiko cuando se une a nuestro equipo, porque es evidente ha conseguido su persona, creo que va a venir con nivel 15 o algo así porque es el nivel que se supone que tenemos que tener o 16 o alguna cosa así fui a la tienda de libros pero estaba llena de todos estos libros extraños, no tenían manga que me gustara leer vale, es por la noche, no está Dojima así que podemos primero hurgar en la nevera a ver que hay y segundo vámonos por ahí bueno no hace falta, tenemos varias opciones pero ahora como vamos a avanzar en la vida real avanzará esto más rápido así que puede que adelantemos al juego de una vez porque llevamos más de una semana de retraso porque la semana pasada fue una locura a partir de hoy puedes pasar la noche en tu dormitorio también puedes trabajar fuera, mentira porque los trabajos todavía no estaban puestos una vez que tengas un trabajo serás capaz de salir de casa para acceder al distrito comercial también puedes mirar el calendario que hay al lado de la puerta en tu habitación porque tiene las fechas importantes marcadas en ella y como siempre no lo voy a mirar lo voy a mirar una vez y solamente porque se puede ver aquí a simple vista, no sé si de dentro se va a ver recuerdas que tienes un libro que todavía no has terminado, tal vez deberías sentarte en el sofá y leerlo tenemos varias opciones, si me siento en el sofá he vuelto a activar la cosa esta de las voces en mi cabeza de ver ahí, uuuh, oigo voces en mi cabeza que me dicen que estudie o que me vaya a la cama y todo eso pero bueno, ahora sí que estamos empezando el juego de verdad sin tener que... cosas obligatorias espero mirar el calendario no sé si... no sé a dónde estoy señalando calendario, al lado de la puerta es totalmente de Persona 3 el... la organización de este mes es esta hoy es día 20 y no hay nada importante los eventos están marcados con dos rayicas comienzo de las clases y el día Showa, que a saber qué es y no voy a mostrar los meses posteriores porque eso espoilearía más o menos hasta donde llega la fecha del juego porque como siempre el juego es un año a partir de Persona 3 pero vamos, supongo que en Persona 5 será también un año quién sabe, a lo mejor son mares o menos pero se supone que el juego dura un año pero es mentira siempre dura menos pero no sabes cuánto menos así que no queremos saber cuándo va a llegar realmente el final del juego así que... para que no nos anticipemos demasiado a las cosas pero bueno el calendario es de Persona 3 aunque cuando entramos en él absolutamente para nada pero bueno pero oye, detallicos vale tenemos dos opciones si nos sentamos en el sofá podemos leer los libros que compramos ayer o esta mañana, no me acuerdo El hombre adorable Métodos expertos de estudio o Pesca para principiantes los libros te dan estadísticas te suben estadísticas y tenemos 5 estadísticas que subir así que eso es bueno creo que si le doy para acá no espera creo que si le doy al cuadrado aumenta el coraje y métodos de estudio este es bueno y lo voy a leer eventualmente a lo mejor esta noche no pero puede que otra sí si terminas de leer esto ayudarás a que... a aumentar la ganancia de conocimiento cuando estudias o sea, cuando estudias en lugar de ganar conocimiento una vez lo ganas dos es el doble depende hay ciertos factores para que sea un poco más hay mejores días para estudiar que otros ya lo veremos pero vamos a salir por ahí vámonos por ahí y los trabajos creo que estaban el 23 ya puestos o tal vez incluso mañana no me acuerdo ¿a dónde vas a ir? se pueden leer los tres sí, pero solamente puedes leer un capítulo cada día o sea que tienes que organizarte el tiempo muy, muy, muy bien por las noches antes no había muchas más cosas que hacer o estudiabas o leías libros pero ahora puedes salir por ahí a hacer el mangurrián a pegarle patas a las papeleras por las calles y cosas así a hacer el delincuente juvenil lo cual no es muy bueno pero da igual lo que pasa es que tenemos tiempo libre podemos quedar con chíe podríamos comer en Ailla por la noche se puede, ¿verdad? choumein es el especial por 800 yenes prueba nuestros auténticos fideos no los hacemos hasta que los pides sientes que esperar por este plato aumentará tu diligencia fíjate que bien tengo 21.799 yenes que parece mucho pero no es mucho ¿has hecho el logro de leer todos los libros? por supuesto es una de las mejores partes del juego tía, esa noche es como un tonto leyendo todos los libros que luego hay muchísimos más no son solo tres, por supuesto pero creo que ahora mismo no es a ver, tenemos dos opciones básicamente tres porque también podemos estudiar que se me ha olvidado mostrarlo en casa quedar con chíe que no estoy seguro si subirá automáticamente el siguiente nivel y no hará falta quedar con ella sé que Yosuke está ya para subir el nivel lo que pasa es que la gente que aparece por las noches es al azar supongo que tendrá un horario pero no me lo sé de memoria ni de coñas buenas me seguiré estirando aquí delante tuyo solo porque sí podemos quedar con chíe por la noche para que el siguiente día seguro porque estoy seguro que aumentará pero no estoy seguro si ya va a aumentar de por sí el siguiente día por la mañana que quedemos con ella o estudiar o leer libros también se puede dormir directamente no merece la pena podemos subir enlaces sociales o subir estadísticas así que eso tengo alguna arcana del carro esa es una buena pregunta porque si quedas con la gente cuando tienes una arcana de su persona este es del full empress demonio mierda ni siquiera no tengo mago y no tengo carro y es una buena idea tener personas de la arcana con quien vas a quedar porque sube más la estadística lo cual hace que necesites menos tiempo porque a veces no tienes que quedar dos veces con ellos tienes que quedar tres cuatro así que sería bueno subirme tener personas lo malo es que si las quiero sacar del compendio ¿qué coño estoy haciendo? me cuestan dineros arcana del mago tengo alguna pixi cuesta dos mil vale no está mal merecerá la pena que tenga una de estas y de empress creo que es yukiko así que eventualmente me vendrá bien pero empress tengo ahora mismo carro ah moquete maravilloso creo que merece la pena son dos mil pico cada una y luego las puedo utilizar para conseguir nuevas fusiones que no las que ya tengo porque como ahora mismo no tengo una mierda de personas no tengo nada me merece la pena conseguirlas para luego fusionar así que me las dejaré en el inventario para que como tengo una persona de su arcana es mejor quedar así que eso es bueno bien ahora ¿qué iba a hacer? ah sí pregunta tres opciones quedar con chie por la noche para que el día siguiente es seguro que suba puede que ya suba pero no estoy seguro no me acuerdo tan en específico estudiar o leer libros tenemos para leer un libro que me sube coraje también podemos cenar en Aya pero Aya cuesta dinero los libros ya están comprados así que prioridad libros tenemos un libro que sube coraje y otro que me sirve para estudiar mejor y estudiar mejor va a ser mejor porque vienen los exámenes y todo eso y subir la estadística de estudio al doble de velocidad es bueno también pero hay que gastar tres noches en leerse ese libro son tres capítulos ¿la en realidad dices Margaret? mierda bueno da igual chie mierda quedar con chie esta noche él me llega a mirar no está no está Josuke ¿verdad? además yo sé que esta noche no no quedaría con él porque ya va a subir mañana seguro o sea eso lo sé seguro que eso me acuerdo leer quedar con chie o estudiar las únicas opciones Stroupool nada si empiezo a leer hoy voy a empezar leyéndome automáticamente el libro de de métodos de estudio es el mejor para empezar si no leeremos mucho porque por la noche hay eventos y cosas así para empezar es el mejor para leer es el de métodos de estudio seguro 100% y ahí sí que no voy a dar a elegir aunque son 3 capítulos merece muchísimo la pena el libro de pesca no podemos hacer nada con él podría leerlo pero ves tontería ahora mismo es una pérdida de tiempo leer puede que chie suba automáticamente mañana lo podemos saber además puede que esté aquí alguna otra noche chie vamos a leer ir a cualquier otro sitio ahora mismo no me vale para nada voy a leer en mi casa no nos conocemos suficientemente bien luego hay más opciones para hacer por la noche a veces algunas son un poco absurdas iba a decir he guardado si no hemos hecho nada todavía vamos a leer y voy a empezar leyendo como ya he dicho métodos de estudio expertos porque subir el conocimiento mucho más rápido es muy útil porque hacer bien los exámenes y todas esas mierdas como hay cierta estadística que es por tener conocimiento te sube otras cosas también o sea que es bueno leer métodos de estudio expertos o avanzados o que más da comienzas a leer el libro de métodos de estudio expertos el libro contiene consejos de cómo concentrarte durante las clases y tomar notas efectivamente de manera efectiva para aumentar la retención del conocimiento mientras lo lees te preguntas si es realmente tan fácil seguir los consejos que hay en él todavía quedan algunas páginas de los métodos de estudio decides dejar el resto para la próxima vez o sea lees un capítulo cada día siempre y he mandado estadísticas de que he leído fantástico pero bueno por las noches no son súper importantes los días es más importante que las noches pero puedes no me acordaba que tenía el dedico uuuu ey anime sabes que tenemos práctica hoy verdad se ve mejor que estés ahí tío nos vemos luego seee tal vez deberías ir a la práctica de baloncesto después de clase creo que va a subir de nivel creo que el nivel 1 al 2 es automático las casas han terminado por hoy todavía estás esperando a que se recupere Yukiko vale me empezáis a mandar misiones gente porque dentro de poco me van a empezar a mandar misiones la gente de por aquí los clubes deportivos están actualmente reclutando nuevos miembros solamente puedes unirte a uno de ellos sin embargo si quieres aprender más sí 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 no yo ya me ya me he apuntado esto es tontería ya lo vimos así que guardar siempre guardar guardar todas las veces y en otra partida pues se jode y ya está vale Chie sí está está nivel 1 claro porque el otro día el nivel 1 es siempre automático digamos la primera vez que hablas con alguien que tienes enlace social podemos quedar con Kou para ir a baloncesto podemos ir al váter pero eso no es una decisión que tomemos ahora mismo no te pones unir a dos clubes deportivos no podemos ver quién hay si está Chie me gustaría comprobar si va a subir ya o no ya vencí tus tonterías he ido al váter pero me parece que se me ha olvidado leer lo que me han dicho no está Chie bueno no hemos perdido mucho tiempo entonces no quedando anoche con ella Josuke tendría que subir pero suele estar aquí y no está lo cual es malo espera no estoy en el tercer piso cosas mías Josuke no está de todas formas podría estar Marie pero Marie acaba de subir así que lo dudo ah una cosa que se puede hacer totalmente porque sí puedes mirar tu taquilla ah todavía no puedo aún no puedo pero tu taquilla está ahí y si te sale ahí para investigar pues mirar a ver si hay algo que es súper típico súper tópico vamos a ir esto central a colimear pero me parece que la única opción realmente va a ser ir al club deportivo no hay nada que pueda comprar realmente no hay nada que pueda vender los refrescos no los cambian hasta mañana todavía no se han encontrado cinco no los tres los tres camiones esto ya se lo dije el otro día está esperando todavía que pasen tres camiones seguramente lleva desde ayer ahí la chiquilla misteriosa ey cuando eran era el 21 o era el 23 trabajos todavía no hay trabajos chiquillo inquietante que sirve para decirme cuándo son los trabajos el 23 vale lo recordaba bien el día 23 son los trabajos y no sé para qué vengo para acá los refrescos no están y lo único importante aquí son los refrescos la chiquilla por la noche no está hombre por la noche se van a acostar la gente a sus casas no son como vosotros que os gusta estar toda la noche por ahí de juerga y con el protagonista que no duerme bueno sí a veces pero salir por ahí nada más que a perder el tiempo y ya digo a molestar a los perros que están al lado del río y cosas así pero me parece que realmente no hay gran cosa que pueda hacer podría ir a la mazmorra no pienso ir a la mazmorra ya digo hasta que sea absolutamente obligatorio en junés nada más que voy a poder a lo mejor esta tía esa que me vende verdura porque si me vende tomates es bueno lo siento se me han acabado puede que tenga más después de una temporada ven a verme entonces probablemente sea cada semana porque esas verduras que me recuperan sp son muy obligatorias me estoy recorriendo todo no sé muy bien por qué probablemente hasta vuelvo y que tú tío de la bici adiós no deberías pararte delante de la bici es peligroso no estoy delante estoy al lado de hecho has pasado de mi culo pero vale nada hay gente aquí que el viejo que me decía que si tengo un cebo a lo mejor podía hacer algo porque quería pescar y me dio una misión ¿verdad? creo que no sé si llegas a una misión pero me lo me lo me dio de hijo a lo mejor cuando la tenga me lo da sé cómo conseguir el cebo y sé cómo hacer esa misión y ya la haremos más tarde ahora mismo no se puede voy a tener que ir al club deportivo honestamente no tengo nada mejor que hacer puedo irme a casa directamente pero es tontería y pérdida de tiempo probaré la semana que viene a ver si hay misiones las misiones creo que no caducan a lo mejor alguna sí pero no es súper importante así que seguramente vayamos ahora mismo a la rutina a quedar con la gente y subir enlaces sociales eh, aníme vas a practicar, ¿eh? sientes que tu relación con Kou podría volverse más fuerte pronto eso es bueno ¿atiendes? ¿vas a atender a la práctica del baloncesto? no, ¿por qué no? venga, vamos a hacerlo lo mejor que podamos Kou parece feliz ya, eso está a mí el gimnasio y yo me dedico a dar vueltas en círculo con Kou maravilloso somos los que más aportamos al entrenamiento Kou y yo estamos nada más que dando vueltas en círculo botando la pelota es que mira no hemos tirado la canasta de una vez creo que está tirando siempre el mismo de hecho es el mismo oh Dios mío el que tira el que tira míralo es siempre el mismo o eso todo el resto son castaños y tienen el mismo corte de pelo una de dos tu diligencia ha aumentado ir al club deportivo incluso aunque no vaya a subir enlace social me aumenta la diligencia lo cual es útil pero no voy a ir salvo cuando haya enlaces sociales que subir tío, tengo hambre preanime Aiya o Junes tú decides Aiya Junes vámonos a casa ¿hemos llegado a ir a Aiya todavía? me parece que no podemos ir a comer Aiya, a Junes o vámonos a casa así que venga decisión totalmente importantísima puede que sí puede que no luego iremos a comer Aiya seguro porque Aiya va a ser importante por subestadísticas y si cuando me sobre los cuartos a lo mejor va a ser una buena cosa que hacer vamos Aiya cojones que no hemos visto y mucha gente ha dicho Aiya tú sí que sabes a lo mejor me parece que se hubiera dicho la otra decía no tío me apetece a Aiya o algo así esta escena siempre la recuerdo en Aiya no sé por qué pero bueno sí que sabes lo que se cuece es un high guru lo que quiera ser eso es alucinante creo que era la opción buena además sientes un brillo en los ojos de Kou hey Kou date prisa no está en las sociales con los dos técnicamente así que este tío va a aparecer de entre las sombras solamente para porque sí para la vez que haya que subir en las social el equipo de fútbol ha terminado ya tío soy bastante soy rápido no tenéis que limpiar sí pero yo no tengo que hacer esas cosas oh sí esta chica en mi clase te estaba buscando hizo algo en en la clase de tareas del hogar dijo Kou-chan le encantan los dulces o algo así sí que me gustan los dulces estoy celoso no estás feliz por ello suena como una molestia estoy celoso no estás feliz por ello o suena como una molestia a pulir por las cojones y ya está que es lo que te gusta lo único que te gusta mira tienes ahí toda la cesta llena de balones que hay cuatro honestamente nada más pero bueno da igual estoy celoso no no solo somos amigos Kou se está riendo pero solamente ha subido una nota musical culpa vuestra mierda me falta una persona de fuerza hubiera aumentado más el enlace social no importa para la próxima vez pero evidentemente no puedo tener una persona de todas porque tengo límite de 12 me parece o sea que eso va a ser un problema tener que ir cambiando de persona va a ser imposible a veces no me molestan lo de los dulces y todo eso pero ojalá me dejara de llamar Kou Chan te lo juro cuanto más les digo a las chicas que no me llaman en eso más parecen disfrutar llamándome así odio mi nombre Kou es un nombre tan asqueroso es un nombre tan malo por qué qué significa siquiera no nadie me lo va a explicar podéis meter una frase entre medias para saber por qué bueno qué le vas a hacer supongo que iré a coger los dulces corre Kou oye no íbamos a ahí ya te gustan los dulces anime quieres que te dé algunos también por supuesto o está bien está bien a lo mejor como que no me importa si no tal vez 12 relaciones que no va creo que hay más de 12 relaciones creo que hay más de 12 enlaces sociales no estoy 100% seguro pero pero creo que hay más hay más de 12 arcanas porque está la arcana esta de Marie acordaos que es nueva que es la 20 y también está la muerte que es la 13 y creo que hay algunas arcanas que están un poco más palante que las típicas 12 en persona 3 también era así o sea que no cabe todas las personas y va a ser una molestia tener que llevarlas a las mazmorras y luego tener que cambiarlas fusionarlas porque es un coñazo y cuesta pasta la pasta lo más importante pero ¿qué estábamos hablando? dame dulces si te si te menciono seguro que me da un montón está bien déjamelo a mí nos trae tantos dulces que estaremos demasiado gordos para practicar Kou está animado relación con Kou parece que ha crecido más y esto es nuevo suena como se rompe la botella pero se oye más flojo pero vamos a suponer que rompemos una botella también el estilo de la interfaz de subir niveles es distinto en el 4 que en el 3 no te sale la persona cada vez dando el coñazo te ponen esto así rango 2 ala ya está se acabó la tontería no nos dicen cada vez has aumentado el nivel tu bendición es mejor más experiencia etc y te lo dicen dos veces te ponen ahí esto mira subió el nivel nivel 2 ya está fin pero si hay un sonido vamos a suponer que es la botella no porque es una bombilla es más pequeña tal vez el caso es romper algo de cristal el nivel 2 aleta ha subido nivel 2 tu fuerza para crear personas de la arcana de la fuerza ha crecido tu enlace social creo que esto me lo van a decir la primera vez nada más espero bonus de experiencia esto es lo mismo que nos han dicho 27 veces es una parte muy importante del juego pero vale me lo repiten hasta hasta el infinito hasta la náusea me voy hey daisuke anime no vayáis sin mi vale si no estéis aquí cuando vuelva voy a llorar lo gracioso es que probablemente lo diga en serio que lástima no vamos a ella esperaste a kou y paraste por un par de sitios antes de irte a casa vaya no vamos a ir a ella sé que hay una escena en la que sí que vamos a ella pero bueno ya iremos por nuestra cuenta seguramente aunque sea para verlo bienvenido de vuelta ha parado la lluvia ah mira que bien alguna cosa nueva esta pregunta es difícil nanakosta absorbía en el show este de preguntas y respuestas en el programa concurso y importante guardar siempre guardar y vamos a ver quién hay y si no hay nada interesante que hacer si está yosuke por ejemplo yosuke en realidad me da igual porque sé que va a subir al día siguiente podemos ir a leer otra vez o estudiar pero yo apuesto por leer primero porque estudiar no va a ser efectivo o sea no va a ser más efectivo hasta que no hayamos leído el libro cuando leayamos el libro sea más efectivo así que merece la pena ahora mismo como es jueves no hay ningún sitio tampoco al que ir no puedo trabajar todavía hasta mañana lo cual es bueno perdón hasta pasado mañana joder los días pasan lento yosuke no está chile no está creo que la decisión no iba a ser fácil leer no hay más que mirar en los otros sitios sé que no hay nada ahora mismo es verdad llevas algún contador de las canciones de junez creo que van 3 o 4 por lo menos también ya digo podría estudiar aquí hay una mesa tu conocimiento podría aumentar si estudias quieres estudiar no y también podría dormir tu futuro no ha sido preparado si quieres que pase el tiempo hasta el día siguiente sin hacer nada duerme en el futón puede que tengas un sueño y a veces tienes sueños que literalmente te ponen un texto debajo que son bastante cachondos pero no suben estadísticas pero puede que acorten los enlaces sociales pero es al azar pero son sueños bizarros todos todos y cada uno de los que he visto no he visto muchos pero leer ahora mismo es más importante algún día que realmente no haya nada que hacer pero es una pérdida de tiempo y no se puede perder tiempo en este juego nada métodos de estudio continúas leyendo el libro contiene las frases la misma contiene consejos de cómo estudiar tomar notas y esas cosas aunque dan algunas páginas decidas dejarlas para la próxima vez esto es lo mismo de siempre la nevera mierda se me ha olvidado me cago en no es lo mismo la verdad no es